Diálogo, Diálogo Urgente. Gracias, gracias. Vamos a decir que ya al 100% todos los conocen, pero sí ha llegado un conocimiento directo a la ciudadanía. Yo particularmente me he encargado de difundir por las redes sociales, en medio de comunicaciones y también internamente en la sala, de llamar a la ciudadanía a que nos utilice como el enlace que somos y la representación más directa de los municipios. Antes, o mejor dicho, se percibe que los ayuntamientos son recoger basura. ¿Es así o realmente qué implica un ayuntamiento? Y en ese sentido, ¿cómo puede un regidor ayudar a las alcaldías? Mira, yo creo que eso era un gran hito de que la gente asociaba que los ayuntamientos, alcaldías es única y exclusivamente recoger basura, lo cual no es real. El ayuntamiento va directamente con todo, porque es como muy bien se dice el gobierno local, influye de manera directa en todo lo que es la ciudadanía directamente. El tema de construcción, planeamiento urbano, el tema de espacios públicos, infraestructura, un sinnúmero de cosas que creo que en esta gestión hemos podido desarrollar muchas de ellas para que esa ciudadanía también sea partícipe de la misma y pueda agrandar ese espectro que tenía, que era única y exclusivamente de basura. Sin embargo, cuando hay uno o dos días que no se ha recogido la basura, es como que se cae la gestión de ese alcalde. Así mismo es. Eso es un costo político que llevan los alcaldes, que verdaderamente es como dices, cuando pasa un día o dos sin reglas recogidas de basura efectivas, ya se convierte en un caos. Si la gente dice no están haciendo nada o se está recogiendo basura, sin embargo, olvidamos de todo lo que se ha hecho o se está haciendo en el momento. Y sí, es una realidad porque es algo que tenemos en la cultura de toda la vida, que la gente entiende que es única y exclusivamente la recogida de basura. Pero yo creo que también hay muchos factores que tienen que ver con la misma. No se da solamente en el Distrito Nacional, se da en todo el país, que el tema de la recogida de basura también interfiere directamente con los vertederos a donde va esa basura. Y eso hace quizás que en algún momento haya problemáticas con la recogida de basura. Visto de una manera integral lo que implica una alcaldía, ¿cómo ha cumplido la actual alcaldesa esa función? Mira, no solo la alcaldesa. Yo tengo que reconocer, y no lo digo con pasiones partidarias, de que en el caso mío, que es mi primera etapa en la vida política y en la vida electiva, de que Carolina ha podido coaccionar el Consejo de Regidores o coaccionar la administración de trabajar bajo un solo cuerpo. Le comentaba fuera del aire que en el tema del Ayuntamiento del Distrito, la verdad es que no se ha escuchado ninguna negativa, ni en medios de comunicaciones, ni en redes sociales, con referencia a lo que es el manejo del Consejo de Regidores y de la administración de Carolina, porque hemos trabajado bajo un mismo cuerpo sin importar colores partidarios ni nada que ver, sino pro la ciudad. Y en eso hay que saludar la gestión que lleva Carolina Mejía como una verdadera gerente y también reconocer el gran apoyo que hemos recibido por el gobierno central. Porque la realidad es que hoy contamos con un presidente que lo han dicho en otros espacios, y yo lo digo de manera muy ferviente, que es un presidente completamente municipalista. Ha sido el único presidente que le ha dado un apoyo real a todos los ayuntamientos, sin importar colores partidarios. Y yo creo que eso es algo que es una de las grandes luces que tiene este gobierno, ese apoyo a la municipalidad. Hasta se ha ganado la queja y la crítica de que está conquistando el gobierno a las autoridades municipales que no corresponden al partido. Bueno, yo te voy a responder de manera muy particular, y yo creo que si quieren venir, bienvenidos sean. Cuando tú ves un presidente que sin importar el color al cual tú pertenezcas, hace unos aportes extraordinarios que quizás en su propio gobierno de dichos alcaldes no los recibieron, a cualquiera se le abren los ojos. Y dice, pero si eso es afuera, imagínate lo que sería adentro. Y yo creo que es un tema hasta de conveniencia política, tú tener una persona que está aportando a la localidad, como ha hecho el presidente con todos los alcaldes del país. Porque tú me dirías a mí, bueno, tenemos hasta precandidatos de alcaldía a la presidencia que también han recibido esos fondos. Entonces, es un tema de que cualquiera quisiera estar ahí. Sin embargo, hay algunos de esos alcaldes que han decidido ir al gobierno que anteriormente se le acusaba de corrupto. Y uno de los puntos fuertes de este presidente precisamente es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿cómo se explica que a un alcalde, a un regidor, que antes se le acusaba de corrupto, que incluso había sido hasta sometido a la justicia, ahora se le reciba con bombos y platillos? Usted dio en la tiara, como se dice. Aquí el gobierno, el presidente ha tenido una disposición con el tema de transparencia, que creo que es parte de sus luces. Y precisamente el que tiene algo negativo con la justicia, simplemente lo que hay que someter. Yo creo que el presidente ha sido muy claro con el tema de que todo el que ha metido la mano automáticamente ha sido sacado del tren. Y si se da el caso, que puede ser que se dé no solamente quizás de lo que vienen, hasta de lo que están dentro del partido, en el momento que metan la mano, pues lamentablemente automáticamente pasarán o lo sacarán del espacio donde está. Mira, hay un tema que se pone en la palestra, que se pone de relieve de vez en cuando, cuando ocurre un hecho que trasciende, como hace un par de semanas con una joven que un limpia vidrios le abrió la frente, como ocurrió en el 2013, con la muerte inclusive de un limpia vidrios. Y otras acciones que no han trascendido, porque no se ha llegado a la agresión. Como Consejo de Regidores, ¿qué se hace en ese sentido? En el 2017 nosotros emitimos, bueno, nosotros no, perdón, yo no pertenecía, pero el Consejo de Regidores emitió una resolución que era precisamente con el tema de los limpia vidrios. Eso fue en la gestión pasada, la cual nosotros como ente jurídico, como ente del ayuntamiento ni la administración, tenemos potestad jurídica para poder erradicar eso. Nosotros somos quienes hacemos la resolución y obviamente hay otras instituciones que son las que se encargan de lo mismo. Entonces, lo que sí nosotros hemos hecho un llamado después de esa situación, y lo digo inclusive de manera, no de una manera quizás tan alegre de parte de uno, porque sí debemos de mantener lo que es la prevención, no esperar que pasen las cosas. O sea, sí como regidores hemos hecho diferentes llamados después de la situación para que esas instituciones se encarguen, ya que la resolución está ahí y son ellos quienes tienen que actuar de manera jurídica en contra de eso. Liz, no podemos irnos, el tiempo se nos está agotando, no podemos irnos sin hablar de política. Claro, no, y hablar del discurso del presidente. Y precisamente eso te iba a preguntar, ¿qué te pareció el discurso y las reacciones de la oposición? Mira, yo creo que el presidente dio un discurso que me llamó mucho la atención, fue un discurso bastante largo, fue un discurso que por la forma como él se expresaba, no fue un listado de cosas que le pasaron, es algo que el presidente al parecer está muy claro de lo que hablaba, porque hasta en el lenguaje comunicacional que expresaba, uno se da cuenta del nivel de conocimiento que tiene la persona. El presidente habló de una cantidad exuberante de cosas que se han hecho y habló muy porcentualmente. Yo creo que ese tema de los porcentajes, el tema cualitativo que dio en el discurso, son fundamentos claros de que hoy contamos con una herramienta que quizá antes no teníamos, que era el doctor Google, casi le llamo yo. Ahí está todo. Y él hablar con esas cifras y ver también los reconocimientos internacionales que hemos recibido como gobierno, se puede decir que en los últimos 18 meses, le dan totalmente aval a las cosas que dijo. La oposición, el trabajo de la oposición es hacer oposición, es obviamente buscar todo lo malo y lo malísimo que se puedan decir o que se puedan inventar. Decía, bueno, en la entrevista de ustedes que tenían pasada, que tenía aquí a un ilustre compañero de la oposición, él comentaba con referencia a una cancha que se... Un polideportivo. Un polideportivo, perdón, que se reina duro. En Pedernales. Y yo le voy a poner un ejemplo que lo vivimos nosotros aquí en el ayuntamiento y lo pongo de ejemplo para que la gente haga un parámetro. Nosotros el día de hoy como ayuntamiento hemos podido ya alcanzar 127 espacios totalmente recuperados. ¿Qué pasa con esos espacios? Hay parques que obviamente se inauguraron hace 10 años y muchos se inauguraron hace 20 y otros se inauguraron hace 6. Sin embargo, el nivel de mantenimiento no se llevó a cabo y se destruyeron completamente. Entonces, cuando tú coges un parque y lo renuevas completamente, tú lo estás inaugurando. Y así te puedo poner ejemplos claros que fue el tema, lo que pasó con ese polideportivo. Ahora bien, el trabajo de la oposición es precisamente decir, inventar e hablar de todo lo malo que puede llegar a una cabeza porque ese es su trabajo. Yo lo que sí invito a esa oposición a que a la hora que vayan a un medio de comunicación o se expresen de manera directa vía redes sociales o particularmente, vamos a hablar con base. Ya nosotros estamos en un tiempo donde toda la información está a ley de un clip. Lo que pasó en el 2004, 2005, 2006, hasta llegar al 2023, que es hoy donde estamos, está toda la información ahí. Y por eso la ciudadanía debe de estar clara a nivel porcentual y con base de lo que dicen los políticos, tanto los de mi partido como los de otros partidos. Yo creo que el presidente ha dado cátedra teniendo en cuenta y no, yo soy de la que digo que ya no podemos hablar de la pandemia ni de la guerra de Ucrania, aunque sea una realidad. ¿Que no? No, es que ya no podemos buscar excusas. Ya nosotros estamos a lo que hay que trabajar. Ahora bien, la realidad te dice a ti que a raíz de esas situaciones que vivió el mundo, nosotros estamos hablando de un presidente que en un rango de 12 a 14 meses, que han sido el tiempo que verdaderamente se ha podido trabajar después de la pandemia y la guerra, tenemos una cantidad de cosas que se han hecho que no podemos compararlo con 12 años de gestión pasada u 8 años de gestión, porque apenas va 3 años, de lo cual de esos 3, la realidad es que ha sido 14 meses de trabajo. Pero se ha hecho difícil hablar sin mencionar la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania. Pero, pues Luis, te repito, eso lo veo yo de manera particular como Liz Mieses. Yo trato ni siquiera ya de hablar de la pandemia, porque ya eso es pasado. Lo que te quiero dejar dicho es que más que nosotros poner de excusa la pandemia, nosotros tenemos un gobierno que va a cumplir 3 años de gestión, ¿correcto? Pero de esos 3 años de gestión, la realidad es que como gobierno como tal, lo que tenemos un año, el presidente lo que tiene es un año, y ver los logros que se han hecho en tan solo de 12 a 14 meses, la verdad es que debemos sentirnos orgullosos de tener un verdadero administrador como presidente de nuestro país. Liz, una pregunta de dos segundos. Mira, evidentemente no se puede comparar un gobierno de casi 3 años con uno que tiene 20. Ahora, hay sí una ejecución presupuestaria. Se supone que la ejecución presupuestaria es una planificación de lo que tú piensas ser un año. Entonces, mi crítica es que el gobierno prometió una X cantidad de obras en su presupuesto y no la ha cumplido. 277 obras, si quieres te le número una a una por aquí en solamente el último año que llevamos. 2022, 277 obras. Que la tengo aquí, te la puedo enunciar una a una. Bueno, lo que pasa es que el presupuesto me dice a mí, la ejecución me dice que en el 21, yo ejecuté el 66% de la inversión en obras públicas. Lo que pasa es que... Y en el 22, el 84%. Entonces, hay una merma respecto a lo que está proyectado en el presupuesto. Ahí te puedo decir que lo que dijo el mismo presidente, que es que cuando no se roba, el dinero rinde. Entonces, no son cosas que le estoy diciendo yo, es que están ahí. Son 277 obras en los últimos 12 meses. En el mundo, tú vas a salir perdiendo. Gracias al tiempo. Gracias a Liz Mier. Me da rollo. A ustedes. A la partida revolucionario moderno, Distrito Nacional. Con ustedes, El Compromiso de Siempre, aquí mañana a través de Diálogo Urgente. Feliz resto del día. Diálogo Urgente. Diálogo Urgente.